Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que bueno, desde que dije también en mi Facebook que lo había comprado algunas chicas me lo pidieron y es el de las nuevas cositas que ha sacado del Iplus para este otoño-invierno, en cuanto a maquillaje se refiere por supuesto y bueno, han sacado de nuevo sombritas de ojos de la gama Platinum, que eran aquellas, que seguro que recordáis que estaban así hacia afuera bombaditas, muy chulas y han sacado también nuevos labiales mate yo ya sí hice un vídeo review sobre los anteriores labiales, uff, como estoy, labiales mates que sacaron, vale, que me compré todos los que habían y bueno, en esta ocasión no me he comprado todos, pues porque no todos los tonos me han gustado y no es plan, claro y bueno, que si os apetece ver las cositas que me he cogido yo, pues que os quedeis a ver bueno, empiezo por las sombritas, estas son las nuevas sombritas Platinum que han sacado ahí creo que podéis ver lo de Platinum como veis, lo que es el dibujo que han hecho con la sombra es una preciosidad, de verdad me parece que los de del Iplus se lo han currado un montón, es precioso y bueno, hay seis tonos de estas sombras, yo me he cogido cuatro, los cuatro que más me gustaron pero bueno, la verdad es que todos muy bonitos, algunos quizá demasiado purpurinoso, unos sobre todo los que no cogí y bueno, esta primera que os enseño es la verde, es entre verde y dorada, como podéis ver, creo que se ve bastante bien lleva algo de shimmer, sin ser una cosa exagerada, pero lleva algo de shimmer, o sea que puede que a alguien no le guste es el número 7, ahí lo podéis ver, número 7 y pigmentan increíblemente bien, mirad a ver, que enfoque bien ahí, mirad y mirad y bueno, como con las sombras anteriores se pueden utilizar en mojado, pero bueno, yo no soy muy partidaria de usar sombras en mojado así que bueno, tal y como están, me parece increíblemente bien la siguiente que os voy a enseñar es el número 9 es un color marrón claro, achampanado todas tienden a brillante, vale, mate, creo que no hay ninguna precioso, esta es preciosa, de verdad, lleva nada de shimmer, es solo así y bueno, mirad, que pasada de bonita y que pasada de como queda es preciosa, está preciosa, de verdad que sí el color es bonito, bonito la siguiente que os voy a enseñar es la número 10 que sinceramente creo que va a ser la que más va a triunfar y es este color entre marrón y morado precioso igual que la anterior no tiene nada de shimmer y bueno, es que es preciosa, de verdad, preciosa queda tal que así, mirad, que pasada y queda tal que así bueno es que pocas palabras para esta sombra porque es que es increíble y por último, la última que me cogí es la 11 que bueno, ya sabéis que yo soy una loca de los morados y este es un morado precioso tiene al igual que la verde, la primera que os he enseñado algo de shimmer pero bueno, el color es súper, súper, súper bonito mirad es así en esta quizás sea la que más se nota el shimmer y queda tal que así preciosas y estas sombras valen 3,90 han mantenido el precio de las anteriores la verdad es que por la calidad que tienen están fenomenal y bueno, pues un 10 para Deli Plus en cuanto a estas sombras porque están súper lucidos con las Platinum genial y bueno, paso a enseñaros los labiales que me he comprado en esta ocasión han seguido la numeración los anteriores eran del 1 al 6 y aquí han hecho del del no, del 1 al 5, perdón del 1 al 5 y en esta han hecho del 6 al 10 si no me equivoco, vale 5 tonos más yo me he cogido dos este es el packaging a ver si se puede ver bien es doradita a mí me gusta bastante creo que más que la anterior y bueno, yo me he cogido los dos colores más nude que habían porque luego habían dos marrones que yo la verdad es que marrones en los labios no me veo y había un rojo también que era muy mono que creo que era no sé, no sé qué número era la verdad perdonadme pero bueno un rojo el único que había que es monísimo pero bueno ya sabéis de mi furor actual por los rojos y bueno, he dicho stop no más rojos por eso no me lo he cogido y bueno os enseño los dos que yo me he comprado el 6 que es el que llevo en los labios ahora mismo me parece que queda muy mono muy natural es este tono rosita y queda tal que así decir que al igual que los anteriores me gusta mucho la sensación en los labios no es nada reseca duran bastante y bueno yo creo que quedan muy bien cubiertos los labios me gustan, vale y el otro color que me he comprado es el 10 la verdad es que es bastante similar este quizá un poquito más subido y bueno es este tono precioso también un rosa un poco más subido y queda tal que así mira, ahí los podéis ver si cambian vaya, se parecen en la barra pero luego cambian bastante este es mucho más nude y este es más rosita y es muy muy bonito de verdad que sí en esta ocasión sí que han subido el precio de los labiales los labiales de la colección anterior valían 3,50 euros y estos los han subido a 4,50 en realidad yo creo que los han subido por toda la cara porque han visto el éxito que tuvieron los anteriores y han dicho pues como todas lo vamos a comprar igualmente por un eurillo más y como todas dijimos es que por 3,50 están fenomenal tal pues han dicho pues sí por 4,50 y nada pues 4,50 siguen estando fenomenal porque raro es un labial de 4,50 de esta calidad pero me parece que le han echado un poco de cara si empiezan así no van a acabar muy bien por lo menos me da a mí esa sensación porque si de repente un día un labial en Deli Plus vale 10 euros pues vamos a pasar de comprarlo no sé vosotras pero yo ya diría oye tío ¿de qué vais? Deli Plus y bueno chicas pues ya está un vídeo muy cortito la verdad pero bueno es que solo compré estas cositas y bueno quería enseñarosla para que vierais los swatches y demás y bueno que espero que os haya gustado que seguro que alguna habéis arrasado con cositas de Deli Plus así que contármelo aquí abajo si os apetece y nada que nos vemos muy muy pronto en un vídeo ¿vale? un besito muy fuerte a todos chao